Miriam quiere quitar la vida a Miguel Ángel para que ella tenga que ser felices. Tengo que matar a Miguel Ángel porque se está burlando de mí, metiéndose infeliz, comargarita. No lo voy a aguantar por esto. Entonces, ¿quién lo quiere que matarla? Mi sinceridad Victoria, ¿quiere que ella cumple la demanda de Miriam? Tengo que detener a Miguel Ángel. No sabe lo que está pasando. Entonces, ¿que Miguel Ángel no le perdone a Miriam por lo que ha hecho? Tengo que detener a Miriam. Se va a acabar toda su vida y lo quiere que se mate ella. Y Margarita quiere que le que estaba pasando algo a Miguel Ángel y está fuertemente controlada. Tengo que salvarla. Quiere que pide perdón por lo que ha hecho muchos años. Tengo que hacerlo. Y no te pierdas. Quiere tener un cajón. Disfruta de lunes a viernes y este domingo gran final 7 de la noche por Té de Dormar.